¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Esta semana ya es Navidad, chicos. Falta poquitos días. Primero, quiero agradecerles porque ya llegamos a los 140 mil. Muchísimas gracias. Ya casi a terminar el año. Este año, de verdad, me cambiaron la vida todos ustedes. Gracias. Además, para la gente que no vio el en vivo, pues les quiero explicar un poquito la dinámica para votar en los premios Chisme Sumo. Pues lo primero, todas las categorías están en la comunidad con los nominados que los escogimos juntos en el en vivo. Además, también ustedes me pueden mandar un video eligiendo la categoría que quieran, diciéndome quién quieren que gane. Por ejemplo, categoría al cancelado del año. Entonces tú te paras frente a la cámara y me dices, bueno, la categoría al cancelado del año tiene que ser para Augusto. Porque anduvo persiguiendo a todo el mundo este año. Una cosa así y me lo mandan al Instagram. Pero si tú no tienes Instagram como me estuvieron escribiendo, pues les voy a dejar el correo de Terresumo el Chisme aquí abajo. Terresumechisme.com Así vas a tener también la oportunidad de aparecer en ese video. Espero se haya explicado súper bien. ¡Vamos a comenzar entonces con el Chisme Sumo! Como ya se llegan las navidades, pues los chicos están haciendo sorpresitas para sus fans. Y la Charly con todo su clan no pudo faltar. Pues estuvo la Charly, Dixie, el Noah Beck, Chase, James Charles. Sorprendiendo a la gente en Omegle. Así que si tú te encontraste a la Charly y a todos sus amigos, pues coméntamelo aquí abajo. Tal vez ustedes no lo conozcan, pero el actor Gabriel Soto, pues salieron unas fotos comprometedoras. Que obviamente no se pueden pasar por aquí, pero el que ve novelas, pues lo conoce. Y él habla acerca de las fotos, ¿no? No fue su culpa. No voy a hablar mucho del tema. Lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad. Y dejar en claro que esto pasó hace muchos años. Ahí él sorprendiendo para las navidades. Otra que nos sorprendió fue Ariana Grande porque ella se comprometió. Después de haber roto con Pete Davidson, que era su novio. Ella conoció a su ahora futuro esposo, Dalton Gómez. Y rapidito nada más se comprometieron. Ella pues de 27 años dice que le pidió matrimonio. Y en sus fotos que publicó puso para siempre y más está recontra enamorada. Vamos con una pelea de nunca acabar porque esto parece que sigue para rato. La pelea de Juan de Dios con Badabun. La cosa es de que Juan de Dios siguió tuiteando y le dijo inmaduro al líder de Badabun. Y aparte le dijo viejo pues, ¿no? Y él le dice, bueno Juan, yo tengo 34 y tú 30, así que también tienes una hija. Y también le habló de la niña de 15 años quien salió en sus videos prohibidos de Juan. El Juan le dijo, ¿cómo que qué qué? Yo tengo 25 y tú me llevas 10, así que compórtate como alguien mayor. Y tú también tienes hijas y esposa y encima andabas por ahí, queteando por no decir la palabra que está escrita ahí, con gente de Badabun para subirla de puesto. Y pues la niña, la cual grabó, dijo que eso pasó cuando los dos éramos menores de edad. Deja de manchar mi nombre con mentiras. Entonces el Badabun le dijo, ah sí, si Dios todo es mentira, ¿por qué no me has hecho una demanda pues? Y él le dijo, ¿y quién te dice que Dios no ha hecho una demanda? Todo su tiempo, o sea, está en camino, ¿tú qué sabes? Además dijo que este chico, el líder de Badabun quiere ser hasta presidente. No sé si los mexicanos quisieran que sea su presidente. Ahí sí tendrían que cuidarse porque van a exponer a todos los infieles. La cosa es que Lisbeth también salió a tuitear. Bien digna ella, dijo de que tanto para hombres como mujeres es horrible que filtren algo privado tuyo. A muchos les ha pasado, pero no, no se confíen. No se dejen grabar. Entonces Juan le dice, ¿sabían que Lisbeth tiene a alguien encargado de borrarle el hate? Y también de bloquearle personas. Todo bien Lisbeth, pero por ahí salió una captura que presuntamente tú mandaste. Mandando los videos de la Kimberly. Y pues también ya salió una captura donde dicen que esa foto es del video íntimo de la Kimberly. La verdad espero que no se filtren más cosas. Pero su amigo íntimo de Juan de Dios y Kimberly, zorrito youtubero, también dijo Bonito Domingo familia burlándose del Bonito Domingo de Juan. Y también recalcando que por qué no había hecho la denuncia a los Badabun. Y me imagino que también a él, pues no. ¿Por qué sería, pues no? Si supuestamente ellos filtraron sus videos. Y también lo expuso diciendo de que Juan de Dios mostraba los videos con las chicas con quien se grababa, pues... A todos sus amigos los de Badabun. ¿Qué será, chicos? Se vino a la reunión de Road Talent. A que me denuncian y me denuncian. Voy a poner las fotitos donde están ellos, pero yo les voy explicando si no han visto el video. Los regalos fueron peluches. La cosa es de que estaba... Esto la verdad a mí me pareció demasiado incómodo. Yo no sabía, me dio vergüenza ajena. Porque unos trataban de llevar la fiesta en paz y riéndose por compromiso. Y yo estaba esperando que acabe nada más. De verdad, ¿por qué los exponen de esa manera si saben que no se llevan bien? Y Lick ahí como que llevándole a situación. Cuando hablaba Maranta, Brianda tenía otra cara de desencajada. Pero cuando hablaba Alex, Brianda no hacía ningún gesto. Y cuando le tocaba a Brianda, pues Alex también trataba de meterle un poco de humor al asunto. Pero no, 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 algo no cerraba, chicos. No cerraba. Pero después veo unos videitos donde el agusto por seguidor preferido de TikTok sigue en contra de la Brianda. O sea, no la suelta, chicos. Yo no soy vendido. Yo no soy vendido. Yo hoy le voy a regresar el dinero a Brianda y ya no soy vendido. Quiero que la gente te cancele, Brianda. Prefiero que la gente te cancele y te diga. Y muy bien por Orson. Muy bien por Orson que te mandó a volar. Que no quiso un chipeo contigo. Orson no quiso nada contigo. Porque ya sabe el tipo de mujer que eres. Ya sabe. Ahora también aplaude a Orson por dejar a Brianda. Y si Brianda dejó a Orson y fue deferente. Ay, por Dios. Ni siquiera lo sabe, señor. Y Brianda súper contenta colaborando con Lele Pons. Ni siquiera le ha dado cuerda al señor Augusto. Pero este siguió hablando. Y dijo que Ralph y también Jimena le pagaban por perseguirlos y por ayudarlos. Así que tiene información en su Instagram que ya perdió. Hay un mensaje, hay un mensaje que... Yo estoy tratando de recuperar mi anterior cuenta de Instagram. Donde Ralph me mensajea. Ahí tengo muchos mensajes, muchos screens. Donde he hablado yo con ellos, ¿no? La misma, la misma Jimena. Jimena hace un día me mandó un mensaje de Instagram. Ay, ahora me viene de que no tiene el Instagram y que lo va a recuperar. Por favor. Al que sí me pareció súper raro este TikTok que hizo fue a Daniel Vargas. Ya que dice, los que me tiran para tener vistas. Yo dije, ¿quién pues, no? Y así como yo, la gente lo tomó súper mal y le decían, como que está cayendo mal Daniel, ¿no? ¿No les pasa que Daniel ya está cayendo mal? Y por ahí también le decían, pero qué vistas. Y fuera ese que tiene dos billones de vistas. Me pareció súper extraño que ponga ese TikTok. ¿O será por Augusto, tal vez, que estaba haciendo dúos con los amigos y con la cara de él? Será, será. Vamos con este enredo que hay información por todos lados. Así que me ha costado, me ha costado entenderlo. Resulta que ahora el Kevlex con la Fer andan en problemitos, ¿no? La gente dice que ya no están, que están separados. El Kevlex se ha puesto a seguir o ya seguía a cuentas de Kevlipa. Pero no queda ahí. Él le da like a la gente. O sea, en las cuentas de Ditz le da like a los comentarios donde dice que quiere que regrese Dome con Kevlex. Por ejemplo, no quiero que lo malinterpreten, pero se ven tan bien juntos hasta mejor que con Dome. Y la gente puso, ay, le dio like Kevlex. Y por ahí le dicen, no Kevlex, diciendo que lo superemos. Y él comenta y le da likes a los videos de Kevlipa. Y también comentó en este video, dijo, el Miko. Que creo que era un peluche que le regaló. Pero sabemos que algo pasó porque las amigas de Kevlex, que son las gemelas, pues tuitearon cosas como esta, ¿no? Hay personas que saben entrar muy bien en la vida de uno y no pretendan ponerme a elegir cuando tengo mis preferencias. Y esto nos lleva a un video donde le preguntan si Dome o Fernanda. Parce, nosotras nunca, nunca nos metemos. Obviamente, nosotras, o sea, eso ya es un cuento muy aparte, pero eso sí también, ay, que Dome Lipa, que Fer. O sea, tengan en cuenta que Dome Lipa la conocimos primero y, o sea, es la hora que con Dome Lipa nos hablamos casi que todos los días. Y ni siquiera tenemos que hablar ni de Kev, ni hablamos de nosotras, yo le cuento. Ni a Fer le hablamos de Dome y nada. ¿Saben de qué hablamos con Dome Lipa? De mis amores, de mis tristezas. Ella me cuenta sus cosas, nos mandamos fotos, nos mandamos de mi operación. Ella ha estado muy pendiente. Entonces quiero que entiendan eso, ¿sí? O sea, no es que tengamos una preferencia, pero entiendan que conocemos a alguien primero. Después dice que no se va a meter a con quién esté Kevlex, a quién elija, que ella no tiene nada que ver, bueno, ellas. Y nadie terminó con nadie porque cuando algo no empieza, no tiene fin. Exacto, es que todos sabían que Kev y Fer no eran novios. Ellos no eran novios. De hecho, si hablamos de esto es porque Kev lo ha dicho muchas veces. Exacto. Ellos dos han dicho que no eran novios porque ellos estaban saliendo, se estaban conociendo, estaban pasando la increíble, lo que ustedes veían, pero no era, no había una palabra de noviazgo como tal. Entonces no se puede terminar algo que pueda empezar. Y si yo siento que si tuvieron algún problema o alguna cosa entre ellos, debe ser por algo de ellos. Y eso es muy cierto porque los amigos no te eligen las parejas. La cosa se puso más raro cuando Fer y Kevlex hicieron estos videos de que estaban solteros justo los momentos y los meses que estuvieron juntos y que nosotros vimos en las redes sociales. Bueno, podría ser que están solteros porque obviamente no formalizaron, no dijeron que fueron novios. Además, también los chicos borraron o archivaron fotos que tenían juntos en Instagram. Eso hizo creer que todavía algo malo está pasando. Ahí no quedó todo porque Aileen también, que es su amiga, también dijo, Ay, espero que se arreglen las cosas. Un minuto, es que... Pero vamos, que como ya lo dije antes, la decisión que tomen, los dos son mis amigos y a los dos los voy a apoyar. Ojalá que esto solamente sea un pequeño inconveniente y se tan usiga porque, no sé, los quiero mucho a todos en general y no me gustaría que se parezca tan o por algo así. Pero ¿por qué Aileen dice eso? O sea, sí estaba pasando algo entre ellos. Aparte que Kevlex pone cosas como, ¿te acuerdas cuando nos conocimos, hablábamos todos los días, después hablábamos cada dos veces a la semana y ahora si no te hablo yo no existo? Oigan, esto me hace recordar a los tweets que ponía Dome antes. Al final, pues Kevlex puso un emotivo mensaje de su 2020. Este año aprendí. Este año aprendí que las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Aprendí a sonreír con mascarilla y a creer en cuarentena. Y no saben quién les dio like, fue la Dome y la Fer. Todo queda en la linda familia de TikTok. ¿Será la distancia? Vamos con nuestra sección que la voy a robar. Bueno, ahora sí está, está la cosa, está que la voy a pegar. Está seria la cosa, chicos. Ustedes seguro ya se deben haber enterado de que, pues, el rato estuvo en una fiesta rumbeando. Creo que trabaja en una... Y, pues, salieron a acusarlo de que había golpeado a esta gente que está acá en las fotos. Supuestamente, Rod y su equipo agredieron a estas personas. Y ahí dicen, ayúdeme compartiendo. Ayer en la noche, estos tipos les pegaron a mis primos junto a sus guardaespaldas sin ninguna razón. Están muy graves en el hospital con hemorragia. Y la chica esta que estaba diciendo que compartan, pues, también lo compartió por Instagram. Por favor, ayúdeme a compartir. Esta injusticia no puede quedarse así. Golpearon a mi prima y a mi primo. Y ahí se ven las fotos donde ellos precisamente están golpeados, ¿no? Le preguntan, hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, en verdad, Rod y Eddie golpearon a sus primos y una mujer. Rod no. Pero todos sus amigos y guardaespaldas sí. Y yo soy a la que golpearon. Comparte, me ayudarías mucho. Yo estoy mal, pero yo cuando leo esas acusaciones, da a entender que Rod sí estaba involucrado en el asunto. Y ahora, pues, en la conversación dice que no. Me imagino de que tendré que aclararlo también en un post, ¿no? Rod no fue. Acá lo aclara mejor también en otra supuesta conversación, ¿no? No afirmamos. Dice, la verdad, lo involucramos porque él estaba ahí con ellos. Pero ya con los videos ya sabemos y con testimonios que él se fue en ese momento, salió del lugar. Como familia desesperada por la situación, uno actúa, pero ya borré la publicación. Eddie, que también estaba involucrado en el tema, dijo que Rod no tenía nada que ver y lo limpió por completo. Quiero aclararles que yo nunca, 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 nunca le he pedido a una mujer. Mi mamá me educó. Uno de los que me conocen saben que mi mamá me educó de una manera muy, muy... Otro punto que me gustaría tocar es que mi amigo Rod tuvo cero que ver con esto en absoluto. Nada, nada, nada. A la gente le gustó su nombre para hacer las cosas más virales y fue lo que sucedió. Pero estas dos cosas son las únicas que puedo aclarar porque mis abogados y yo estamos tomando acciones legales sobre el tema. Es un peso menos para Rod y que los demás sí paguen por lo que hicieron. Vamos con algo más alegre para Rod Contreras porque después de ese problemita, pues hizo una colaboración con It's Mitch. Que supuestamente son los mejores bailarines ahí de México. Estaban contentísimos, pero no contaron que la Dome iba a dejar de seguir a la Mitch. ¿Por qué pasó? Pues no sabemos. Tal vez dijo, ah, así como tú no me dejaste colaborar con una abuela, pues yo tampoco te dejo colaborar con la Mitch. Porque resulta de que una abuela al final no colaboró con Dome. Y él dice por qué. Ok, yo sé que muchos esperaban que yo colabore con Dome. Pero la realidad es la siguiente. Más allá de que yo viajé a Monterrey, nunca mi intención fue colaborar directamente con Dome. Simplemente mi emoción era por conocerla. Y realmente prefería no colaborar ni grabar nada. A menos que, obvio, se diera la situación. Pero cuando llegué, muchos empezaron a hablar al pedo y a decir muchas cosas. Entonces preferí dejar la polémica y lo tóxico de lado y basarme en conocer a Dome realmente. Básicamente para eso vine. Ay, Nahuel, si yo hasta allá sí era para colaborar con Dome. Que después ya hayas dicho no, mejor no. O ella misma te haya dicho que no, pues es otra cosa. Por ahí tuiteó, pues no, si grabo, soy un colgado. Y si no grabo, solo quiero conocer. Soy un colgado, decídanse. La gente solo habla, pero seamos sinceros. Yo estoy haciendo mi vida sin ningún problema. Ustedes seguían de lo que ven en una pantalla. Elro también. Si es normal que desconfíe de esos. Realmente nunca entendí por qué desconfiaba de mí. Pobre chico, dice Nahuel. Pero también lo de Dome pudo haber sido por los comentarios que recibieron en esos videos, ¿no? Como decían, no quiero que lo malinterpreten, pero se ven tan bien juntos, hasta mejor con Dome. Ay, también se pasan, chicos. Está potente la colaboración. Ustedes meten leña al fuego. Y ya sé que no son parte del team de Dome con Rod, pero igual queremos hablar de ellos en esta sección. Mon y Edwin parece que están embarazados, como que, ¿qué? Edwin pone, no estoy tan feliz y emocionado. ¿Seré tan feliz con ustedes tres? Además, también Mon pone integrante más a la familia. No sabemos, como dice esta usuaria, si es un perrito, un bebé, es una broma o es un integrante más para su team. Nos dejan con la duda porque eso todavía se sabe después de los tres meses de riesgo. Vamos con estas chicas que son Diana y Alexia, que ahora andan juntas de arriba para abajo, se dedican canciones, videos, se aman y se adoran. Alexia le dice, solo puedo decir gracias por brindarme tu amistad, por ser tan real conmigo, por quererme con todo, por llegar. Y como no faltaron la gente que le dijo, ay, ya dejaste a Darien, ay, a Darien no le dedicabas cosas así, ay, a Darien, no, 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 Darien, Darien, Alexia, Darien. Alexia dice, please, dejen de comparar, entiendan que yo no cambié ni traicioné a nadie, dejen de opinar de lo que no conocen. ¡Vivan y dejen vivir! Como yo les decía en el video anterior, ellas ya no eran amigas y estaban como distanciadas desde que Darien se fue al otro team. O sea, a privé, ya no se veían juntas, entonces eso pasó hace mucho. Y pues ahora ya consiguió a Diana y seguro se cayeron bien y ya son super best friends. Pero voy a opinar. La verdad yo sí veo a esta relación de amigas más real que cuando Diana andaba con Amaranta, con Brianda. Ahí algo no me cerraba, en cambio ahorita que anda con Kuno, con Alexia, la veo super, super real. ¡Vamos con la sección privé! ¡Quédate aquí para ver a privé! Amaranta y Ralph siguen así, amados, apasionados, dedicándose cosas en las redes sociales. Le dice Ralph, me encantas. ¡Mía, mía de mí! ¡Qué belleza! Si me caso... ¿What? Está adelantada la cosa. Si me amas, respira. Ay, no. No, comprobando que yo cocino mejor. Ya llegué. Haciéndose notar en el en vivo de Amaranta. Y pues en un TikTok donde ella pone mis moots como novia, le pregunta a Ralph. Es así de novia y él pone peor. Confirmadísimo entonces. Otra cosa confirmadísima es que a Jan se le acabó el aceite de coco, señores. Así que ya lo puso en Twitter. Vayan a buscarlo un poquito para que tenga su noche de amor con la Darian, pues. Algo raro que pasó fue que Mariam tuitea como, ¿qué dicen? ¿Me embarazo? Piensa que vas a tener que cuidar a alguien por el resto de su vida y de la tuya. A ver, hay que preguntar, ¿qué opinan chicos que se embarace? Por las navidades dicen, ¿no? Todo jijiji, todo jajaja. Pero la cosa en privé no sé qué está pasando porque Darian puso un video un poco triste. Ella dice, extrañaré vivir con mis niños. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y una recopilación de todos los momentos lindos que tuvo con los chicos. Ralph le pone, te extrañaré. Gracias por todo, Naim, siempre. Ya sabemos que se están cambiando de casa. Sabemos que no van a vivir todos juntos. Que cada uno, porque se están partiendo en dos en dos, en uno en uno, pues todavía no nos han aclarado. Pero como Jan recalca, la mudanza me tiene corriendo. Por ahora, algunos están, pues, arreglando las cosas para irse. Están consiguiendo, comprando más cositas para sus nuevos apartamentos. Otros están pasándola en familia. Y cada uno está haciendo sus cosas por separado. Oigan, han pasado muchas cosas. Pero ya todo se está acomodando, ya todo se está organizando. Ya no voy a jugar contra ti. ¿Por? Por tramposo. Ah, ya decidí que voy a ir a casa. Pues ya estamos prácticamente casi reacomodados. Es un desorden, entonces no les voy a mostrar. Lo único que he puesto es eso ahí. Y ya, ya. Estoy aquí con la familia como recargando pilas, como mentalizándome. El 2021 se vienen cosas increíbles. Muchas cosas que me emocionan, que ya quiero que ustedes sepan. Pero pronto, pronto, pronto. Ya se verá qué pasará en el 2021. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No se olviden de ir a votar por los premios Chisme Sumo en la comunidad. La pestañita está por aquí. Y también mandarme su video. Ya les dije a mi Instagram o al correo de resumuelchisme.com que lo voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. Desde aquí les digo que pasen una feliz Navidad. En compañía de toda su familia que disfruten bastante este día. Y todos los días junto con ellos. Que agradezcan que pueden estar juntos. Y muchas bendiciones para todos. ¡Feliz Navidad para todos, chicos! Ya saben, pueden ir a ver el Chisme por donde quiera. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. ¡Gracias, chicos!